Hacia fines de 1945 comenzaron los procesos de Nuremberg, en los que fueron juzgados los altos jerarcas del Tercer Reich. Para aquel entonces, el oficial nazi de mayor importancia era Hermann Göring, quien fue el comandante de la Fuerza Aérea Nazi y uno de los hombres más poderosos del régimen de Adolf Hitler. El tribunal lo acusó de crímenes de guerra, asesinato de políticos opositores, tortura, esclavitud de civiles y robo, pero Göring se declaró no culpable. Afirmó no ser responsable de ninguno de los males que se le endilgaban y dijo no saber nada acerca de los campos de concentración y el genocidio de millones de judíos. Naturalmente, los jueces no creyeron ninguna de sus palabras y lo condenaron a morir junto a otros 11 oficiales nazis. Göring solicitó el privilegio de ser fusilado, dado que era un ex soldado, pero el tribunal se lo negó y lo sentenció a la horca. Dos semanas después se montaron los cadalsos, donde los prisioneros pagarían por sus crímenes. Era el 15 de octubre de 1946, un día antes de que se cumpliera la condena. Nadie sospechaba que Göring guardaba un último as bajo la manga, una forma de engañar a los aliados y escapar de la justicia. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de la misteriosa muerte de Hermann Göring. Para comprender esta historia, primero debemos conocer la trayectoria del líder nazi. Hermann Göring nació el 12 de enero de 1893 en Baviera, Alemania, y desde joven se destacó por su bravura en el campo de batalla. Participó en la Primera Guerra Mundial como miembro de la Fuerza Aérea Germana, donde cosechó numerosas victorias. Llegó a ser reconocido como un héroe de la aviación y condecorado con la Cruz de Hierro, una de las más importantes distinciones militares del momento. Cuando finalizó la contienda, Göring se acercó al incipiente Movimiento Nacional Socialista y trabó una relación de amistad con Hitler. Su primer cargo fue como jefe de las SA, la Fuerza de Choque del Nazismo. En noviembre de 1923, acompañó al futuro dictador en un intento de golpe de Estado, pero la maniobra fracasó por la represión policial y Göring fue herido de un disparo en la ingle. Debido a los dolores de la lesión, se volvió un adicto a la morfina, una dependencia que lo acompañó por el resto de sus días. Sin embargo, su devoción hacia el Führer se mantuvo firme y estuvo a su lado durante los siguientes 10 años. Cuando Hitler llegó al poder, Hermann Göring comenzó a acumular cargos y rápidamente se transformó en uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich. Göring fue ministro de Economía, vicecanciller, presidente de Prusia y comandante de la Fuerza Aérea. En 1938, Hitler lo nombró su sucesor y representante en todas las instituciones del nazismo. Se hallaba en el mejor momento de su carrera, pero fue entonces cuando empezó su declive. En la Segunda Guerra Mundial, Göring demostró ser un pobre estratega militar debido a que no logró evitar el bombardeo aliado de las ciudades alemanas y fue incapaz de organizar el reabastecimiento de la Wehrmacht en la batalla de Stalingrado. Al perder popularidad, se fue apartando de los asuntos bélicos y políticos para dedicarse a su vida privada. En abril de 1945, cuando la contienda estaba en su etapa final y el imperio nazi se hallaba al borde del abismo, Göring recibió un telegrama enviado desde el búnker de Hitler. El mensaje decía que el dictador había anunciado su intención de suicidarse y fue entonces cuando Göring vislumbró una oportunidad de regresar al poder. Desde su refugio en Baviera, redactó un telegrama donde le solicitaba a Hitler poder asumir en su reemplazo el control de la guerra y hacerse cargo del destino de Alemania. El Führer lo consideró un acto de traición y, ante el atrevimiento de Göring, reaccionó con furia. Ordenó destituirlo de todos sus cargos y arrestarlo. De esta manera, el ex comandante de la Fuerza Aérea cayó en desgracia y fue detenido por la CSS. A los pocos días fue hallado por el ejército estadounidense, ante el cual se rindió. En Nuremberg, el jerarca nazi fue acusado de crímenes de lesa humanidad. Él negó rotundamente su culpabilidad, aunque había sido responsable de crear la Gestapo, asesinar a decenas de opositores a Hitler y coordinar la implementación de la solución final. Los jueces no creyeron sus excusas y los sentenciaron a morir en la horca. No obstante, el 15 de octubre, el día anterior a su ejecución, ocurrió algo increíble, pues Göring burló a los aliados por última vez. El oficial se hallaba en prisión donde era vigilado día y noche por guardias y personal médico. Escribió tres cartas de despedida y luego, disimuladamente, ingirió una pastilla. El soldado que lo custodiaba a través de una mirilla no lo advirtió hasta que fue demasiado tarde. Göring había tomado una cápsula de cianuro y murió al poco tiempo. Inmediatamente comenzaron las especulaciones, puesto que nadie entendía cómo el jerarca nazi había obtenido el veneno, siendo que era permanentemente observado. El primero que afirmó haberle suministrado la pastilla fue Peter Bleibdroy, un periodista austríaco que cubría el juicio de Nuremberg. En 1950 dijo que había ingresado a la sala del tribunal cuando estaba vacío y que usó goma de mascar para pegar la cápsula al banquillo donde se sentaba Göring. La explicación fue descartada debido a que la sala era registrada rigurosamente todos los días. Más adelante, un exgeneral de la CSS, Erich von Dembach-Zelevsky, dijo haber sido quien le entregó el veneno. De acuerdo a su testimonio, interceptó a Göring en un pasillo de la prisión y le dio un jabón que contenía la pastilla. En un principio, esta teoría fue aceptada, pero con los años perdió credibilidad, pues Göring era vigilado en todo momento y era difícil que hubiera recibido un objeto sin ser visto por los guardias. En 2005, un soldado norteamericano jubilado, Herbert Lee Stivers, se reunió con periodistas y les dijo que guardaba un secreto que no quería llevarse a la tumba. En su juventud, el estadounidense había sido uno de los encargados de custodiar a los presos de Nuremberg. De acuerdo a su historia, una noche mientras estaba en un bar, fue interceptado por dos misteriosos hombres que le solicitaron un favor. Dijeron que Göring estaba gravemente enfermo y que tenían que hacerle llegar una medicina para que no muriera. Le entregaron a Stivers una pluma, que en su interior ocultaba el medicamento. El guardia siguió las órdenes y le dio el bolígrafo a Göring, sin saber que este contenía la cápsula de cianuro. Sin embargo, Stivers fue acusado de estar buscando fama y otros exguardias de Nuremberg tildaron a su historia de fantasiosa. En la actualidad, los especialistas reconocen que la versión más firme acerca de la muerte del jerarca nazi es la que involucra a un militar estadounidense, el teniente Jack Willis. Este soldado trabajaba en la prisión y apenas conoció a Göring, quedó cautivado por su personalidad y su carisma. Ambos compartían la pasión por la casa deportiva y esto sirvió para unirlos y trabar una peculiar amistad. De hecho, Willis hizo algunos favores para Göring, como por ejemplo entregar las cartas que él escribía para su familia. A cambio, el jerarca lo premió con una fotografía suya autografiada, una pluma de oro macizo y un reloj de pulsera grabada con su firma. De acuerdo a esta teoría, el teniente que tenía el acceso al depósito de la cárcel habría ocultado el cianuro dentro de una pequeña funda de latón, que a su vez habría introducido en un pote de crema que le dio a Göring. En sus cartas finales, el oficial nazi se despidió de sus allegados y saludó a los altos mandos aliados. En ellas afirmó que no debía culparse al personal de la prisión de haberlo ayudado y que siempre tuvo la cápsula de cianuro consigo, aguardando el momento justo para utilizarla. Jack Willis falleció en 1954, de manera que nunca se supo si fue un cómplice de la muerte de Göring. De esta manera, el misterio de su suicidio continúa sin resolverse. Llegamos al final del video y queremos preguntarte ¿Cuál crees que es la verdad de la muerte de Göring? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. ¡Suscríbete al canal!